hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo probablemente el último de estas vacaciones hoy estamos en el bosque de orgis este es un bosque que tiene alrededor de 80 hectáreas es un roble al húmedo en teoría vamos a ver robles de casi 40 metros de altura y que tienen casi mil años este vídeo está patrocinado por él que nos dio un gorrito además ni siquiera era shell y la bp bueno muchas gracias una buena compañía esto es aquí vamos a los lagos y después volvemos no mira, ¿podríamos ir a los lagos papi? no, venían los lagos bueno ustedes dos tomaron una gran decisión de venir con pantalón largo porque ya me empezaron a picar los mosquitos ustedes te lo dicen vas a ver el diablo por viejo o por diablo pero eso no es a ver el árbol, papi, mira el árbol bien ¿dónde estamos? buscate creo que estamos acá y ahora vamos a cruzar espera, no, no estamos estamos acá entramos por acá tuqui venimos por acá y vamos a ver estos tres lagos primero ok entonces ahora tenemos que ir para allá no sé en qué época pero acá se hacen como exposiciones o eventos ah, creo que leí que era entre abril y junio que habían eventos y actividades bien a ver, a ver, a ver, a ver mirá uy, me gustó el dié ¿dónde dice laberinto? laberinto laberinto o camino de... un recorrido un recorrido todo acá acá ahí empieza recorrido de 300 metros ¿es mucho 300 metros o? no ah lo vamos cuando vas caminando se escucha movimiento de pastos o de ramas que generalmente son lagartijas ¿cuántos mosquitos deberán chuparte la sangre hasta que te quedes completamente sin sangre, Lio? es como los que aparecen en guán puncho, ¿no? es verdad sí y yo, no supongo tras mocho mosquitos de mierda no se resignó, eh me estaba picando lo aplasté y me siguió picando hasta la muerte ¿será que estos árboles tienen como una vida también? no sé porque siento que no... siento que se están muriendo de viejos ustedes que vi vi que las plantas cuando las cortan sienten dolor pero los hacen en una frecuencia tan alta que los humanos no la pueden oír buen dato creo que paso con... paso lo mismo pero... con el método de... ufff, la defensa de la cebolla pobrecita, esta se llora decía que hay muy pocos ya robles de estos ¿con el mundo o acá? al menos en esta zona papi ¿qué es? que son de gran interés ecológico para llegar a las opciones, mirá ¿qué insectos te gustaría hacer? mirá ¿una avispa? ¿una abeja? ¿o un mosco? una avispa dijo lo mismo que divertido de joderle de hielo, hermano picándole mira, esta es la semilla ¿cuál? ah, eso pero es un mosquito en tu cabeza bien, eso fue eso se había ido antes de que vos lo hicieras bueno suscriptores suscriptores gente eh gente estamos estamos aquí y les quiero decir que que gracias a que tenemos tantos likes Leo se va a comer unas setas ¿qué? se van venenosas bueno, si llegamos a 500 likes no, mirá mirá llegamos a 1500 likes mirá como... pero si no llegamos ni a 3, Leo bueno, si llegamos a 5000 me como un paso de roble ok me como una corteza es que la corteza se usa para medicina o sea, pulverizada bueno, les quería decir que en los comentarios de este video pongan cual fue el momento favorito de todo el viaje en cualquier video es un momento más favorito no se vale cuando se os giro, eh para mí el momento más divertido en todo este viaje fue cuando fuimos a Francia y hablamos un montón de cosas sobre el portador si llegamos a 5 likes hago un video especial de tipo Ibai de cambio físico creo que voy a dolar menos que Ibai agua salada agua salada a ver ¿dónde estamos? acá estamos ahí ¿cómo vamos a estar ahí? acá estamos acá hay un puntito rojo no, ahí entramos zona de... ok acá es el lizazo mirá ese lizazo este es el pueblo el pueblo que pasamos antes de entrar y esta es la entrada es el parking y esta es la entrada y acá estamos adentro de esto no, pero papi, mirá acá dice lizazo y mirá ahí en el cartel madre de amor de amor se llaman así los senderos ahhhh ¿estamos acá? vos estás acá, mirá este marcianito sos vos papi necesitamos patrocinadores que no nos patrocinan para que atrociamos a más a más compañías que piensan que somos famosos y por eso tenemos tantos patrocinadores genial ya me voy a poner en contacto con con Dado y con el 24 hay que tener un patrocinador sobre algún juego ¿qué juego nos puede patrocinar papi? eh... One Xbet Strain ah, vos decís plataforma de juegos sí, está de dos juegos también mira, si vamos a la meta de un like hago que en los mosques haga, desaparecerse los mariposas del mundo hago que en los mosques desaparezcan todas las mariposas del mundo ¿por qué? porque se lo merecen ¿qué te hicieron las mariposas? que existan eso es lo que me hicieron es increíble como se ven los mosquitos yo acá no me voy hasta no ver a un bambi dale, va a tu nombre a ver un bambi es verdad es muy boscoso no creo que haya un bambi por ahí ahí está la fotita en el cartel ah, me comí mosquitos sí, pero deberían estar acá en lugares más abiertos por acá deberían estar agua salada eh, qué buen agua papi, nos vamos nos están picando mosquitos ah, mirá esto lo vi mirá esto lo vi que los ah, yo lo grabé otra vez que los pájaros carapinteros llevan una lengua súper larga que mirá lo que miren esto es información la lengua del coso se ve que es chiquitita por acá pero realmente lo que hace la lengua es que hace así envuelve su cráneo la lengua así que cuando la saca puede comer de acá ya no lo sabías porque mirá acá mirá lo que ves acá tiene como 3 metros de lengua vi ¿canto? estás exagerando y porque le envuelve todo el cráneo pero no es chiquitita no tiene 3 metros de cráneo y bueno lo que se va a afectar seguimos recorriendo el bosque estamos yendo hacia la salida acá tenemos otro roble estos son los lagos que figuran en el mapa en bueno comillas hay otro mega roble mirá ¿qué está seleccionando la mano? me habrán puesto eso porque si no la gente se sube es la misma tecnología de seguridad que la de la tira jajaja pero mirá que no lo andalicen mi pobrecito tenía un punto marcado en el mapa que decía roble milenario pero como que ya vimos robles milenarios acá honguitos este es mi mario ya terminamos de hacer la recorrida por el bosque ahora nos dirigimos al estacionamiento yo me entretuve haciendo unos videos y no sé dónde se metieron si había lío pero intuyo que el estacionamiento estaba por acá ahí está la calle por la que entramos y el parking debería estar por allá acá si quieren se puede reservar con una barbacoa una parrilla supongo que sale un poco más se puede reservar por la página web nosotros vinimos directamente no sabíamos que había que reservar y nos cobraron solamente 3 euros el parking pues ahora sí que me perdí y lo perdí hacia el día del día también claro porque nosotros estábamos siguiendo los carteles que decían salida pero era la salida hacia la ruta no la salida hacia el parking ahora sí los encontré ¿como? me perdí una abeja sale sale ok ok ¿vamos al shopping? si por favor estamos en el centro comercial La Morea vamos a comprar algunas cositas para comer a la noche probablemente Silvia se va a dar una pizza y de paso caminamos un ratito y conocemos la otra vez vinimos pero era feriado y no pudimos entrar al centro comercial caracol colibus caracol no sé caracol caverna caracol antiguo viejo demacrado caracol hecho de caracoles creo que me quedo con el caracol de metal espera con el caracol calavera me quedo caracol de pozo caracol de caracol azteca caracol de calavera que es tan bueno caracol cósmico no caracol cómic caracol de bueno popó o caracol dorado no me quedo con el calavera ok también yo diré el caracol de caracoles el caracol de caracoles si la verdad que si hay otros tres caracoles mas me gusta porque esta amplio y no tan concurrido este shopping tiene alguna relación con caracoles o puede ser al final decidimos que Leo elija que comemos a la noche entonces en lugar de pizza vamos a ir a una hamburguesería perfecto mientras para picar encontramos esto en el shopping para pinchar papi empanadas argentinas cool vamos a probar que tal bien vamos a probar que onda primero tucumana muy rica muy rica Leo ahora va a probar la de bondiola yo la probé y me pareció impresionante a ver no se porque para mi la mejor por ahora fue la de vehicón y queso a ver que muy rica muy buena Silvia una po mas igual me gustaria mas de una hamburguesa de la bondiola de mechado de la tierra esta buena tiene un sabor como asado si esta rica increíble encontramos acá que todavía existen estos y se venden mp3 mp4 bueno y este es peor mas rayo portátil mas jurásico todavía como de que erazón de la prehistoria este quizás sea nuestro ultimo destino venimos al castillo de Olite no leí nada de Olite pero es una ciudad pero lo mas medieval que he visto creo que incluso más que ciudades de primero entramos al museo vamos a ver como es al museo no, al castillo después vamos por las calles me apuesto a que esta no es la entrada al castillo así es la entrada a la iglesia tremenda espero que la grabación quede bien porque el teléfono está diciendo que tiene una temperatura muy alta y puede bajar el nivel de procesamiento así que esperemos que esté mejor realmente ahora cuando entremos al castillo ya no va a haber sol va a estar fresquito como acá bueno acá no se permite grabar ni siquiera te dejaban prender el teléfono así que voy a ir a escondidas grabar un poquito está bastante bueno lo bueno es que está fresquito pero se mantiene re bien es increíble cortale, cortale, cortale brutales vistas desde arriba del castillo bueno no es un castillo es el palacio real se puede subir a todas las torres vamos a ver como se ve la ciudad desde acá arriba por allá abajo dejamos el auto se puede mostrar una toma de la torre más alta muy bueno por dentro se nota que fue reconstruido pero está muy bien y hay algunas salas que sí se mantienen que no se pueden pasar están cerradas al público como una especie de templo creo que está increíble pensé que me iba a subir porque me daba mucha paja pero acá estamos subido a una de las torres no es la más alta pero tiene una buena imagen de todo el pueblo allá está la catedral como ven mucha gente viene entrando la entrada bastante barata son creo que dos euros cincuenta para los menores y cuatro para mayores sí gracias se ve la vuelta no es la ventana que nos paró qué bueno es claro es el que nos vamos a hacer las oraciones el que nos va a mostrar es el que nos va a mostrar el que nos va a mostrar lo que nos va a mostrar todos los que nos van a mostrar del pueblo El castillo estaba así Recién le decía a Silvia que para mí el castillo estaba así Y bueno, lo fueron reconstruyendo para que quede lindo Pero originalmente estaba así Y acá tenemos al caballero real Mostra tu espada Leo A ver tu espada Buena Ya salimos del lugar, no se podía grabar mucho Pero al final todos tenían teléfono, estaban sacando fotos, grabando Así que hice lo propio Primer lugar que compramos un recuerdito Un imán y una espada Ahora vamos a dar una vueltita acá nada más Por el pueblo Que se ve súper lindo y van a ver que, como les decía Es lo más medieval que vi Los barcitos, aquel debe ser del ayuntamiento Esta es la estrella de Santiago Si Bueno, de una manera de infantil Pero... Esa es la cruz de los ocho pico No sé ¿Ocho pico? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, son ocho Papi tenía la ballesta ¿Había un escudo también Papi? ¿Sabía? No, no lo vi ¿Había escudo para comprarse también? Está bien Quería largo, si no Largo No, pero es increíble lo original que se ve Parece un set de película ¿Qué? Ah, ¿todo esto? Igual de la verdad que sí Parece como el camino de Hogwarts, ¿no? No sé, está muy buena No me da la idea de que viva gente realmente en un pueblo así Y nadie sabe Buena música medieval De la comarca ¿Sabías que el esgrima es con... con una antenita de radio? Sí, también Pero no haces esos movimientos Simplemente es como que picás para adelante Ya sé, pero igual está bueno Borralo a la mierda No, pero no está bien Va concluyendo la visita al pueblo de Olite Bastante bueno Ahora vamos a ir al centro de Pamplona A por unas hamburguesas Quizá caminar un poco Digo, amigo, tú vas de pasión de este tipo Nos vemos dentro de un ratito Re caliente Mira, digo, si viviéramos acá y vivías allá ¿Dónde? A la Uni de Navarra Y bueno, para el futuro Ahora estamos yendo a un parque Seguimos caminando por las calles de Pamplona Centro Recién venimos del castillo Y ahora queríamos ir a comer unas hamburguesas El problema es que está cerrada también Todavía la hamburguesería Abre a las 7 ¿Y qué hora es? A ver, es las 18.40 No podemos volver a casa porque está lejos Claro, si volvemos a casa Son como 35 minutos 35 minutos para volver Y ya no Mejor nos quedamos por acá Vamos a ir al mismo parque que habíamos estado antes de ayer Donde habíamos comido el sanguchito serrano Que había también como una especie de laguito, una cascadita Nos vamos a quedar ahí un rato Aparcamos a como 3 cuadras de acá En el parking del hospital Está bueno el sistema del parking Porque entras y como ya estoy registrado en la aplicación No me dio ticket ni nada Me abrió directamente la barrera Y ya empezó la sesión Apenas salga Supongo que ahí me va a cobrar automáticamente Este, si me google maps no falla Es el planetario Está en el mismo parque Yamauchi Lástima que no trajimos la manta para tirarnos ahí en el piso Acá hay un lugar para estacionar ¿Qué es el lío? ¿Eh? ¿Nos tiramos por ahí en el pasto? Fijate que no haya como esto Ah, justo hay una acá al lado tuyo, ¿Lío? No, gracias ¿Sabes que deberíamos hacer así en estos momentos? Sí Un live Un live con los suscriptores Ey papi Giro Ahora sí, ya hicimos suficiente tiempo Bueno, en realidad no Pero ya abrió el lugar Así que vamos a ir por nuestras hamburguesas Y luego a casita Tenemos que ordenar todo Porque ya mañana a las 10 de la mañana A casa A casa de Roquetas Quiero volver a casa A agarrar a Orión Quiero ir a jugar al padel Y quiero ir a nuestra playa Yo también, la verdad Salimos de la hamburguesería Y venimos por acá En la guerra Ya estamos acá en More Hamburgers Vamos a pegar a la que nos atiendan Nosotros con Dios nos vamos a pedir una hamburguesa Y Silvia se va a pedir carne seguramente Ah no, con unas fajitas, no? Eh, sí O un codillo Ah Dos padellinos No Gracias Salud 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 Por unas buenas vacaciones Hamburguer Muchas gracias Big John Gracias Salto Gracias Un codillo Un codillo Adolio Hamburguesa Joy Y mi Cobburger También vamos a comer ¿Qué les parece la comida? Bueno De 1 al 10 ¿Vos Silvia? Eh, nueve Un pocalo Nueve Un codillo, nueve Sí Estaba a 10 de sabor No papi Pero en otro lado nos dan el codillo Esa es la mitad de precio No papi Sale la mitad de precio Y también está rico Entonces ha quedado con el barato Bien Para mí, del 1 al 10 Mi hamburguesa fue un 6 Hicimos hasta ahora 14 días Claro, pero bueno Me queda sábado y domingo todavía De vacaciones Que completaremos 16 Inicialmente íbamos a hacer los 16 días Pero ya decidimos que nos mañana en el día 15 Desde 14 días metimos 12 videos No, hiciste videos desde el día 1 Hubo un día que no hicimos ¿Cuál fue? Que junté los dos días en uno El que fuimos al... Que quedó muy largo Con este sonido ambiente y estas imágenes Nos despedimos de este vlog En nuestras vacaciones por el norte de España Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!